Estrella del camino, música y conciencia planetaria Bien, ya estamos grabando Bueno, nos sorprende el sol amaneciendo una vez más, una noche de rock Otra vez a los ataúdes, los vampiros Bueno, gracias, Sergio y Gustavo, gracias Un placer Un gusto estar acá en la sala de ensayo de Rowek Así es, la sala, ahora acabamos de terminar de tocar un poquito Estamos festejando el cumpleaños de la amiga ¿Cómo nos festejamos tocando nosotros? Nos juntamos y tocamos, golfamos y chupamos ¿Qué hacemos? Una fiesta así en la sala, dijimos Así que recién terminamos de tocar, todavía estamos ahí calentitos Bien, ¿y qué estamos preparando en Rowek? Se viene, se viene una presentación muy linda La única del año en Capital Muchos fans nos estaban pidiendo la fecha Nosotros teníamos muchas ganas de regalarles la fecha a ellos y a nosotros O sea, redes en Capital lo tocamos solamente cuando lo presentamos Cuando salió el disco, que hicimos un lanzamiento Y bueno, ahora la posibilidad de presentarlo y en un marco como el Teatro Sony Que es un teatro muy lindo, muy lindo, donde todo está muy nuevito, todo funciona muy bien Está todo muy acustizado, como para que una banda vaya y la explote Va a ser, Raquero va a ser una fiesta No sé qué opinas Yo digo que estoy seguro que va a ser una fiesta Las entradas, la verdad que el lugar es un lugar pequeño O sea, pequeño, es para 200 personas, hay pocas entradas Y es un lugar que tiene un horario que permite que vayan menores Que, crea sea o no, tenemos muchos seguidores de 10 años para abajo 12 años para abajo Las nuevas generaciones Así es Y además los tenés que ver los 8, 9, 10 años Cómo tocan y tienen sus bandas Y tocan rock and roll y heavy metal a full Así que es un lugar, como dijo Gustavo Distinto a los que tocamos todo el tiempo Ya sea en el conurbano bonaerense En los reductos metaleros O en las giras O cuando nos tocan lugares más grandes como estadios o eventos Este es distinto Es un lugar, como dijo Gustavo Con muy buena técnica y muy buen sonido Funciona todo, digamos Sí, vamos a funcionar ¿Dónde queda esto? Cabrera y Dorrego Ahí a la vuelta del Mercado de Purgas En Colegiales Palermo Ahí justo en el límite Perfecto, ¿a qué hora es el 4? Y a las 8 va a estar tocando Ira Nativa Que es una banda soporte muy buena Y después tocamos nosotros temprano 9, 9 y media estamos tocando Vayan a las 8 que así viene a las 2 bandas Va a estar bueno Se puede tomar algo Se puede hacer una picadita Es un lugar cómodo Así que lo he dado para un muy buen espectáculo De una, de una Bien Y recordame a los compañeros de banda de Rowack Nicolás Vicente en la voz, Nico, Nikito Ezequiel Pallero en el bajo Lo de siempre, eso es lo de siempre Karim Venegas, la segunda guitarra Una sangre joven, nueva Que se plega a la banda ya de hace bastante Y que un poquito va a ser el bautismo de su show En Capital Pero que está reprendido a fuego No lo puede creer Que está rockeando Y está todo muy lindo Como para que realmente sea una fiesta metalera Obviamente que vamos a hacer todos redes ¿No? Que es un poco el aimbo team Pero no van a faltar los temas de grita No van a faltar los temas de rata No van a faltar los temas de B8 Tema de toda nuestra carrera Que supimos hacer con Sergio ¿No? Tengamos en cuenta que nosotros el año pasado En el Roxy, en octubre Hicimos lo que fue El lanzamiento Del disco Que fue cuando lo lanzamos Después, durante todo este año Estuvimos haciendo la gira Que nos llevó por las distintas Por todas las provincias Estuvimos en Córdoba Estuvimos en Santa Fe Estuvimos anduvimos por todos lados Pampa Ya ni me acuerdo Pará, déjame En el sur Sí, sí En Bolsón En Bariloche Así es Neuquén Y ahora Hacemos la presentación en Capital Lanzamiento Gira Presentación 4 de noviembre En el Teatro Sony Bien ¿Y cómo era eso que decías En el Facebook, Sergio? Que bueno, no te saluden tanto Por Facebook Pero te vayan a ver Y te saluden en persona ¿Cómo era eso? Vos sabés que tenemos un disco Que acabamos de estar Que es el que estamos presentando Que se llama Redes Y un poco Tiene que ver con nuestra visión Y el uso de las redes Y la inserción social Y todo lo que pasa con Y lo que está pasando Y lo que pasó Y lo que va a seguir pasando Con todo lo que es la tecnología Y esta palabra Que empezó Que es la globalización Que hoy todo está cerca Gracias a las redes Pero todo está tan lejos Pero todo está tan lejos Que me pasa que tengo Tantos, pero tantos Tantos amigos En Facebook Y además Que están esperando Para abrir más Y me llueven Para esta época Del año Que es mi cumpleaños Igual que a Gustavo Yo qué sé Muchos asistiré Voy, no sé qué Saludo, saludo Y yo no entiendo Yo quiero un saludo Así cara a cara ¿Qué haces loco? Bien A veces parece el perdón Viste la gente Pero a mí Gustavo por parte Nos gusta El apretón de mano El abrazo El golpe así La palmada Matar el culo La palmada De la espalda Se habla por teléfono Viste que va a empezar A mandar mensaje Y al quinto mensaje Te llamo Y digo No me enches las pelotas Yo necesito ¿Cómo andas? Bien, bien ¿Y tu Cotlin? Un diálogo Un contacto físico Así Algo Y no tanto Viste Así tiré Voy Qué bueno Porque al final Como dice la letra De los temas nuestros Hay un tema Que se llama Redes Que al final Todo pasa por ahí Y poco pasa Por la relación Humana Entonces Nosotros rescatamos eso Y el volumen fuerte Es cierto Recién estuve compartiendo Un ratito En el ensayo La verdad que Qué fuerte Que está la música Sí Hace falta tocar Tan alto Y el chivo Después del ensayo También está fuerte Sí, hace falta La música Se toca fuerte No hay duda Bien Y estaban con un proyecto De temas de Black Sabbath ¿No? Sí, claro Estamos con Warpix Que es una banda Tributo Que tenemos Con los amigotes ¿No? O sea Realmente lo hacemos Por el placer De juntarnos A tocar Y de tocar Y homenajear A nuestros propios maestros ¿No? Y todos coincidimos Con Sabbath Son nuestros maestros Y nos juntamos Y tocamos Y uno lo vio Y dijo Vengan a tocar Y lo vio otro Y nos dijo Vengan a tocar Y así estamos De gira Con Warpix También tocando Por todos lados Y felices Porque somos amigotes Que no coincidimos En una banda Y que tenemos La oportunidad De coincidir Acá con Rubén Trombini Con Luchito Con Segunberg Con Gustavo De Jahuasca Ahí en los teclados O sea Muchas ganas De tocar juntos Siempre Y ahora le estamos Dando ese gusto Es un gusto Claro Claro Creo que es Es lo que alimenta El alma ¿No? Sí No hay duda Está saliendo El vampiro De la tabú Me parece Claro Me parece Que tenemos que ir Cerrando la nota Bueno Una de las cosas Además que nos tiene Muy contentos De compartir Con estos amigos Y eso Son a mí Particularmente Los temazos De Black Sabbath Queremos tocar Todos los discos De todas las épocas No nos queremos perder uno Tenemos una sinterna Bórbara Porque tenemos un grupo La Saba En el Whatsapp Sí Que nos mandamos Los mensajitos Che Toquemos este Toquemos este Toquemos este Y está Los que queremos tocar Por ahí Los clásicos Los temas más Y los que queremos Tocar los temas Más de culto Y de los que menos Se conocen Tema de culto Tema de culto Clásico Clásico Acá hay un tironeo ¿No? Me parece Por eso nos llevamos Tocamos todo Hacemos el revés Escuchame Entre Rusia Negocíamos todo el tiempo Entre Rusia Sacamos los temas Y después decimos Cual no tocamos Pero sacamos todo Sacamos todo ¿Cuántos años De amistad y música Robo? Un montón Más de 30 Más 35 Claro Una vida Siempre Una vida La verdad que sí Y como una onda Siempre compartiendo Teniendo una Misión común De lo que es la vida De lo que es una banda De lo que es el compañerismo Y después nos lo bancamos Nosotros decimos Que en 100 puntos En 98 Casi que somos opuestos Pero los dos Que coincidimos Son los que nos Claro Con eso Le damos para adelante Y después La diferencia Nos aceptamos Para eso Forma parte Vamos negociando ¿No? Esa es la palabra Es una negociación Acá No, bueno Muy fácil Sergio Muy relajado Muy distendido Bueno ¿Gusta uno? No, claro Un silencio Ahí No, no es Que la verdad No ofende No, Gustavo También es rebromista Todo Pero Nos complementamos Yo por ahí No tengo como Ese alma De querer liderar Un proyecto Más me gusta Viste como decir En un equipo Tiene que estar el delantero El 9 mete los goles Pero el arquero Es el que los ataja Entonces tiene que estar el 9 Y tiene que estar el arquero A mí me gusta más por ahí Jugar En un lugar De aportar ideas Y me gusta mucho La parte artística Y la técnica Todo lo que es con equipo Yo que sé Y Gustavo Se encarga más Otras responsabilidades Que tienen que ver Con llevar la banda adelante ¿No? Eso lo que vos decís Se llama complementarse Es como todo Viste Las sociedades Su matrimonio Todo complemento Viste Sí, sí, sí Naranja, rojo y amarillo Creo que por ahí Está la clave ahí También de saber Este Bueno Llevar adelante Un proyecto Una sociedad Y saber escuchar Todo el tiempo No solamente Hacer elegir A todos A todos Por supuesto Y ese es el éxito Vamos ¿Cuál? A ver Esperá que voy a anotar Ese El llevar a cabo Un proyecto Con ganas Con energía Con vencidos Con renovándolos Con renovándolo Todo el tiempo Con proyección Ese es el éxito ¿No? Y con una relación De grupo Relajada Con lo que cuesta Armar un grupo De lo que sea De trabajo De rock Nosotros eso Lo vivimos como Natural Natural Claro Como nuestro éxito Está lógico Creo que es la base Importante para cualquier cosa Porque además Hay un proyecto Como una escuela De enseñanza de música Sí Y producciones Además artísticas Que hacemos en estudio Y la docencia Es un combo Las masterclass Las clínicas Demostraciones de productos Doctor Drum Sí Ayer sin ir más lejos De una clínica En Drummer Que es auspiciado Por Bateristas al Sur Que es una revista Que escribo Y era una clínica Gratuita Que habla de un ciclo Drummer Y bueno Uno de los que estuvo En el workshop Ayer fui yo Y muchos pibes Con muchas ganas De aprender De saber Está bueno Sí Está bueno O sea Bueno La música Tiene muchas facetas Más allá De tocar a todo volumen También la faceta De la enseñanza ¿No? Así es Bueno Como para ir redondeando Pero me parece Que ya te vienen a buscar Sí, sí Están las empanadas Las pincas Están viendo el ataúd Del boco Y están saliendo Los bombias Los zombies Te derremos La nota Recordando la fecha Del 4 Sí Uno, dos, tres, cuatro Sábado, cuatro de noviembre A partir de las 20 horas En Cabrera y Dorrego Teatro Sony En lugar hermoso Para ver, escuchar Y hacer música Rowek En el marco del Tour Redes Cerrando el año En Capital Los esperamos a todos Muchachos No falten Ahí vamos a estar nosotros Que haya rock Sí Que haya rock Eso sí Gracias El que ya te llega El que ya te china Gracias.